En la Liga Española de Fútbol, el Atlético de Madrid derrotó 3x1 en el Metropolitano al Real Madrid en el típico choque de la capital española en la sexta jornada de la Liga Española de Fútbol. En este partido, el Atlético abrió el marcador en el minuto 3 gracias a Álvaro Morata y luego en el minuto 28 Antoine Griezmann con otro cabezazo había metido el segundo tanto, o sea que ya después de solamente 29 minutos, el Atlético de Madrid estaba ganando y dominando este partido. Toni Kroos logró descontar para el equipo merengue en el minuto 36, pero la dicha no duró mucho tiempo. Álvaro Morata con su segundo gol de cabeza en este partido y el tercero para el Atlético, sellando con broche de oro la victoria 3x1 y es la primera vez que el Real Madrid pierde en cualquier competencia esta temporada, 5 y 1 en la Liga Española. Hasta ahora, It continúa de primero, aunque el Atlético de Madrid se ve muy bien, especialmente después de esta paliza contra el Real Madrid. Mientras tanto, en la Liga Norteamericana de Fútbol, la MLS, el Inter Miami viajó a Orlando y solamente pudo conseguir un deslucido empate a uno contra Orlando City en la más reciente jornada del campeonato nacional. Eso significa que el Inter de Miami descendió un escaño al decimocuarto lugar de la Confederación Atlántica de la MLS. Leo Messi no jugó en este partido de empate contra el Orlando City y estamos viendo si va a jugar en la final de la US Open Cup el 27 de septiembre contra el Dinamo Houston. Vamos a ver si logra jugar su primer partido completo en más de cuatro semanas. Así que, Inter de Miami en el decimocuarto lugar, recuerden, los primeros nueve avanzan a los playoffs de la MLS. En el Béisbol de las Grandes Ligas, los Marlins vencieron a los cerveceros de Milwaukee 6x1 y están a solo un juego de clasificar a los playoffs con el wildcard de la Liga Nacional. Con seis partidos restantes, los Marlins van a tener que ponerse las pilas y van a tener que ganar la mayoría de esos seis partidos. Jorge Soler, el bateador designado con tres hits en esta victoria y también está bateando 249 con promedio en base 339. Berti, el shortstop tercera base con tres impulsadas, dos honrones en este partido, dos carreras anotadas y fue el jugador más valioso de la jornada para los Marlins. Los azulejos de Toronto también están en los playoffs. Vencieron a los Tampa Bay Rays 9x5. Ambos deberían de estar en la postemporada la próxima semana. En este partido, George Springer, tres carreras impulsadas gracias a un honrón y también Vladimir Guerrero Jr. El dominicano perdió de vista dos honrones en este partido para asegurar la victoria del equipo canadiense y para mantenerse en la lucha por la postemporada. Los Diamondbacks de Arizona no solamente derrotaron a los Yankees en Nueva York 7x1, sino que eliminaron a los bombarderos del Bronx oficialmente de la contienda. Oyeron bien, por primera vez desde el año 2016, los Yankees de Nueva York no van a estar en la postemporada. En este partido, Corbin Carroll, con dos hits y dos carreras anotadas, él ha sido el jugador más valioso para el equipo de Arizona este año. Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 3-0, está bateando 260. Recuerden, los Diamondbacks de Arizona, hoy por hoy, están clasificados a la postemporada. Pero, pero, tienen a un par de equipos, incluyendo los Marlins, pisándole los talones. Zach Gellin, con su victoria número 17 de la temporada. Seis entradas completas, tres hits, cero carrera, dos boletos, poncho a ocho. El pitcher perdedor para los Yankees, el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que ha tenido una espantosa temporada. Tres victorias, siete derrotas, efectividad de 5.74. En esta más reciente apertura en casa contra los Diamondbacks de Arizona, seis entradas, un tercio, cinco hits, tres carreras limpias, un boleto, poncho a cuatro. Así que, irónicamente, una de sus mejores aperturas del año y aún así cargó con la derrota. Y los Yankees, fuera de toda posibilidad. Llevaban dos semanas caminando al borde del abismo los Yankees de Nueva York, matemáticamente todavía con alguna remota posibilidad de ir a los play-offs, pero ahora están eliminados de la contienda. Los Astros de Houston fueron barridos en casa por los Reales de Kansas City. Tres en fila, oyeron bien. Perdieron tres veces y esto, a duras penas, los mantiene a los Astros de Houston en la contienda por solamente medio juego. En este partido, en esta más reciente derrota, Jordan Álvarez, con su honrón número 29 de la temporada, suma 95 carreras impulsadas. Mientras que José Pito Abreu, ahora con su carrera impulsada número 84, Abreu batea solamente 234. Mientras que Jordan Álvarez batea 295. Y los Astros no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo de esta manera. Los Texas Rangers retomaron el primer lugar de la Liga Americana Oeste. Le barrieron la serie completa de tres juegos a los marineros de Seattle, sacando al equipo de Seattle fuera de la contienda. En este partido, Marcos Samien, con dos honrones, el cubano Adolis García, con su cuadrangular número 36 de la temporada. Suma 103 carreras impulsadas. Otro héroe de la jornada, Taveras, el center fielder, con dos hits, dos impulsadas. Este encuentro, ustedes lo escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Los cachorritos de Chicago, hoy por hoy, ocupan el último cupo a la post-temporada en el viejo circuito. Vencieron a los Rockies de Colorado, 4x3. El japonés Suzuki, con dos hits y dos carreras anotadas. Además de un boleto negociado, tiene promedio en base de 354. El abridor y ganador para el equipo de los cachorros, Wicks, seis entradas, cuatro hits, tres carreras. Un boleto poncho a tres. Los cachorritos están haciendo todo lo posible para que los Marlecs no los alcancen en la lucha por el último cupo en la Liga Nacional. Y los rojos de Cincinnati están prácticamente eliminados de la contienda. Pese a derrotar a los Piratas de Pittsburgh, 4x2, aún así perdieron dos partidos en esta serie contra los Piratas. Pese a que Jonathan India tuvo dos hits, anotó dos carreras. Y Todd Friedle, el center fielder, con tres carreras impulsadas, Cincinnati aún hacía dos juegos y medio en la lucha por el comodín de la Liga Nacional. Y con solamente seis jornadas restantes, vemos muy difícil que los rojos clasifiquen a los play-offs.